Sigue en Cali con muy buen suceso el Mundial de Atletismo en la categoría infantil. Dos bogotanos se preparan para entrar en competencia. De los 43 atletas que representan a Colombia en el Mundial de Menores, solo 25 alcanzaron la marca mínima exigida para participar en el campeonato. Los restantes lo hacen por ser deportistas del país anfitrión, entre ellos tres bogotanos. En el campeonato nacional yo corrí lesionado, por lo tanto no di mi 100%, no quedé muy lejos de la marca de regería y el Panamericano se cayó mi prueba, entonces no me llevaron, me dieron la posibilidad de participar en el Mundial. Corrí por la universidad y esa marca me la valían para clasificar a un nacional que era el juvenil y el menores. Cuando fui al nacional y al menores no lo logré, estaba lesionado. Y entonces no había nadie en la prueba. Mi mejor marca le hice en el campeonato nacional que fue 1-0-5 y las otras niñas que venían, pues venían haciendo 1-0-5 pero debajo de mi marca. En la prueba de 100 metros vallas quedé de tercera y en la de 400 quedé segunda, pero la niña que ganó no tenía la edad suficiente para unir al campeonato. En el caso de José Manuel Obando, que corría en medio fondo plano, esta es su primera competencia internacional en los 2.000 metros obstáculos y las lesiones ya han aparecido en citas importantes. Lo había representado en los Juegos Panamericanos de Cross Country. ¿Cómo le veía? En ese me fui un poco regular porque tuve una lesión allá, pero pues tampoco vi muy mala presentación en equipos que damos de primeros la Selección Colombia. En el campeonato se reúnen 1.237 atletas de 153 países.